Estaba pensándote y te llamé Llorando por ti, todas las noches no sé ni pa' qué Quiero repetir esa vez, una vez más Han pasado tres años Esperándose a próxima del cuarto Yo mirando los mensajes de vuelta Por si acaso escribiste un te extraño Quiero que tú estés pa' mí Que nadie esté pa' ti Yo quiero repetir esa noche en la que te comí Quiero que tú estés pa' mí Que nadie esté pa' ti Yo quiero repetir esa noche en la que te comí Todavía me acuerdo que era mi sativa Y cuando me venía te convertí en pura diva Y día a día voy pensándote cada día Porque tú eres mi fantasía No quieres estudiar en la escuela Un soldado de un corazón en venta Siempre estuvo para mí como Ron y Bacardín Que lo bueno siempre tiene fecha Siempre camino en línea recta Te currúrbete la serpiente como Eva Confiar en la escuela Recuerdo de vernos en la escuela De abrazarnos juntos en ese invierno Las letras de la escuela Y yo quiero que tú estés pa' mí Y yo quiero que nadie esté pa' ti Y yo quiero repetir esa noche en la que te comí Ha pasado mucho tiempo Siempre viendo en mi reflejo pa' verte Esperando el momento Pero nunca he corrido para conocerte Jaini, Jaini Leon y Merino Rompiendo la base y cabrón Pa' que lo sepa La base y cabrón The autopsia La base y cabrón El abraz Y la base Gracias por ver el video